Se repite la historia de lo que pasó en Bogotá con un megalómano cabal sobre desaprobación de Petro. La congresista volvió a criticar fuertemente al presidente Gustavo Petro después de una encuesta que reveló la desaprobación de los colombianos, fuente de revista Semana. Este miércoles la firma en BAME reveló su más reciente encuesta sobre la favorabilidad que tienen los colombianos sobre el presidente Gustavo Petro. Según lo consultado, la desfavorabilidad del mandatario llegó al 61%, subiendo cuatro puntos desde la medición de abril. Su parte de la favorabilidad del presidente se encuentra en el 33%. Otro de los datos importantes de la encuesta es que el 70% de los colombianos consideran que las cosas en Colombia están empeorando y que el principal problema es el desempleo y la economía con el 32%. En materia de inseguridad, el 84% aseguró sentir que las cosas están empeorando. Frente a la imagen de la vicepresidenta Francia Márquez, la despavorabilidad se ubicó en el 52% y se mantuvo desde la medición del mes de abril. Otro de los puntos importantes fue la política de paz total que ha desarrollado el gobierno desde que Petro asumió el poder y que actualmente se encuentra en una escrucijada, por una ponencia que deberá estudiarla a la sala plena de la Corte Constitucional que pide tumbar esa ley por propuestos vicios durante el trámite. De acuerdo con la encuesta INVAMER, el 61% de las personas contestaron que esa idea va por mal camino, mientras que el 2% considera que va bien. Ante el incremento de la desfavorabilidad que ha tenido el presidente Petro, algunos sectores han aprovechado para remeter duramente en contra del mandatario por la forma en la que lleva el país. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, aseguró a través de su cuenta de Twitter que las cifras de desfavorabilidad demuestran que el jefe de Estado colombiano está repitiendo la misma historia que, según ella, sucedió en Bogotá cuando fue alcalde de la capital. Aumentó el 61% el nivel de desaprobación de Petro. Se repite la historia en lo que pasó en Bogotá con un megalómano que improvisó cada decisión y condujo la capital al atraso, señaló la congresista, una de las principales caras de la oposición. Por su parte, la senadora Paula Alguín fue contundente y con un corto mensaje aseguró que el mismo Petro es el que se ha encargado de construir su desfavorabilidad a pulso. Hasta el momento, el mandatario colombiano no se ha referido públicamente a esta nueva medición, como sí lo hizo algunos días atrás con otra encuesta. En esta ocasión, el presidente desató una gran polémica al afirmar que ganaría nuevamente las elecciones presidenciales si éstas se realizaran al siguiente día. Petro fue directo manifestando que, si mañana hubiera elecciones presidenciales y pudiera presentarme, volvería a ganar, según él, gracias al pueblo colombiano.